¡Fantastic Show presenta! El informante dijo que Miley Cyrus de 26 años se encuentra en Tennessee, en donde se recupera de una cirugía de cuerdas vocales, mientras que Cody Simpson de 22 años se quedó en Los Ángeles. Miley y Cody tienen sus vidas separadas. Cody tuvo que quedarse en Los Ángeles, pero visitó a Miley en Tennessee. Dijo la fuente, tienen una relación muy fácil, se ven cuando se pueden y cuando se han separado, las cosas también son buenas. Eso funciona para los dos. Miley Cyrus está recuperando bien, sin embargo, todavía tiene que cuidar la voz, agregó la fuente. La cantante fue operada el pasado 9 de noviembre y como consecuencia debe descansar su voz durante varias semanas e incluso meses. Cyrus y Simpson comenzaron su relación hace casi dos meses, pero se conocen desde varios años. Su amistad es duradera y más profunda de lo que la gente cree, dijo People Matt Zegman, manager de Simpson. Aunque originalmente se conocieron durante las fases más salvajes, ambos están sobrios ahora y están enfocados en la salud, el trabajo y pasar tiempo juntos. El octubre pasado, Cody Simpson estuvo en visita en el show de radio de Kyle and Jackie O'Show y allí destacó que la sobrietat que ambos han alcanzado les ha ayudado a establecer una mejor relación. Nos mantenemos en un buen lugar, eso es lo que realmente es saludable y creo que es la primera vez que tengo eso en una relación. Estamos muy, muy en la misma página, declaró Cody Simpson. En el mes de agosto, Miley Cyrus se separó de Liam Hemsworth después de 8 meses de matrimonio y una década de relación con él. Actualmente, existe una demanda de divorcio que presentó el actor de los Juegos del Hambre. Esta semana, el zapataki, cuñada de Liam Hemsworth, dijo que el austriano aún se recupera de este episodio, sin mencionar a Miley Cyrus en ningún momento. Comentó que él merece algo mejor, pero lo lleva bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor. Creo que se merece esto y mucho más, reveló el zapataki, deseándole los mejores deseos a su cuñado. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Pensaste que realmente Miley Cyrus y Cody Simpson habían terminado su relación? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.